entramos en su documento, ya reclamando información por un hecho de sangre que ocurrió hoy en la mañana en el microcentro Jugeño, más precisamente sobre calle Patricia Argentina, lo que sería bajo el puente de la calle Libertad, ingreso al barrio Ciudad de Nueva. La información que tenemos, esta oficial, es que un llamado telefónico alertó a 911 el cuerpo que estaba de un hombre bajo el puente de esta calle Libertad repito, ingreso al barrio Ciudad de Nueva, se dirige a la policía de la provincia, el examen, llegan al lugar y corroboran que ya no tenía signos vitales, la gran mancha de sangre salía de la cabeza de este masculino, se empieza a tratar de identificarlo, hasta el momento está como NN, solo se está diciendo una persona por sus rasgos físicos, mayor de edad, y las circunstancias en que cayó o lo arrojaron o se desvaló de este puente son una investigación por parte del Ministerio Público de Acusación, como también de la División Homicidios, que están trabajando en las pesquisas de establecer la identidad de esta persona y las circunstancias en que habría perdido la vida. Lo que sí, bueno, la mayor hipótesis que se maneja hasta el momento es que podría haberse arrojado de este puente que tiene una altura aproximada, 2 o 4 metros de altura, 5 metros de altura, en este lugar, que es a pocos metros, digamos, de los ríos, así decimos, del parque lineal, más comúnmente conocido como donde está el lago Papelle, ese puente, digamos, que está, que es concluido por los colectivos, de abajo del puente Faltista Hunting, allí fue encontrado entonces en el cuerpo de este hombre, de aproximadamente, más de largo, más de largo, más de largo, más de largo todavía, pero se creería que podría haber entre 25 a 35 años de edad, reiteramos, NN, aún no se identificó, ya está en la mura judicial, en este momento se le está realizando el examen datiloscópico, esto justamente para tratar de identificarlo mediante las huellas digitales y la autopsia que prevé que se va a realizar en la jornada de mañana, según lo estime el fiscal que entiende en esta casa, que puede ser el doctor Urquiola o el doctor Rolón, que son los que están como fiscales de feria, así que, bueno, es la información que tenemos hasta el momento de este hecho de sangre que aconteció en los primeros minutos de la mañana de hoy aquí en Santa Rosa de Jujuy. Perfecto, Ángel, obviamente estaremos atentos a lo que vaya a surgir de todos los datos que se brinden luego de la autopsia, lo que sí es raro el hecho, ¿no? Hay que tener en cuenta, porque, digamos, no se sabe si ha sido que ha resbalado, que ha caído, puede ser alguien que determina quitarse la vida o alguien que atenta contra otra persona. Exactamente, porque usted decía en este informe, justamente, la división de homicidios de las investigaciones, que está atrás de las pesquisas de establecer la identidad, primero, y segundo, las circunstancias del ministerio de la vida. Nosotros, como medio periodístico, hemos estado en el orden hecho y hemos notado cámaras de seguridad que van a ser determinantes si esto funciona, lo que ha sucedido con este individuo, porque hay una cámara de seguridad que está justo en donde está, en la calle de libertad, apuntando hacia el puente. Y hay otra cámara de seguridad que apunta, en el segundo abril, y sobre calle Patricio. Hay tres cámaras de seguridad en el lugar, que el proyecto de Martero va a ser determinante para saber las circunstancias, en que este hombre perdió las vidas en el lugar. Como decías vos, si se arrojó, si lo arrojaron, o circunstancialmente capaz que caminaba sobre lo que sería la contención que está al costado del puente, y allí se evaló, o estaba por un grupo de personas, y en actos de bromas, capaz que se escujaron. Todo es una investigación, por ahora, con un total armitismo por parte de las investigaciones y del Ministerio Público de la Acusación. Lo que nosotros estamos diciendo en este momento, al aire, es lo que hemos logrado investigar como medio periodístico en el lugar, por los vecinos, por alguna información extraoficial que se realiza en alguna fuente policial. Pero la raíz, digamos, de la información que se da en el Ministerio Público de la Acusación puede ser la provincia, hay un total armitismo en cuanto a este hecho de sangre que ha alterado, digamos, la tranquilidad de lo que suele suceder en la Secretaría Eugenia, más en el último día de enero. Exacto. Bueno.